En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos la promo que cambió la carrera de Steve Austin, el feudo entre Randy Orton y Kofi Kingston en 2009, el robo del campeonato de AEW, The Squeegee Incident y el shoot entre Steve Ray y Steve Williams. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el centésimo cuadragésimo primer episodio de Historias Oscuras del Wrestling. Comencemos. Como todos sabemos, The Shield debutó en el año 2012 en el paque por ver Survivor Series generando un gran impacto en el mundo de la lucha libre profesional, con Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns como sus integrantes. Sin embargo, la idea original del grupo era distinta, en especial por los nombres que formarían la facción. Es cierto que The Shield tuvo una alineación diferente en 2017 involucrando a Kurt Angle y a Triple H en un house show, pero la realidad es que en un principio tan solo Dean y Seth formarían parte del stable, acompañados por la superestrella de NXT, Cassius Ohno, anteriormente conocido como Chris Hero. Todo surgió cuando CM Punk estaba programado para realizar su cambio a villano, y los creativos tenían pensado que formase un stable junto a Big Show y Daniel Bryan, una idea que a Punk no le convencía, por lo que sugirió que se unieran a él tres nombres de Florida Championship Wrestling, el territorio en desarrollo de WWE en aquel momento. El mejor del mundo seleccionó a Rollins, Ambrose y a Hero como sus aliados, pero este último sería sustituido por Roman Reigns gracias a Triple H y a Vince McMahon, comenzando The Shield su ascenso al estrellato atacando a todos los rivales de Punk, pero sin alinearse nunca de forma oficial con él, pese a que meses más tarde se reveló que Paul Heyman pagaba a los tres luchadores para que respaldaran a su cliente. Finalmente CM Punk, pese a que fue el catalizador principal del grupo, nunca formó parte del stable, y los tres miembros de The Shield desarrollarían sus respectivas carreras siendo tremendamente exitosas, aunque Roman Reigns, el cual ha sido preguntado en varias ocasiones sobre el origen de The Shield en varias entrevistas, negó que fuera el propio Punk el creador de esta idea. El Roller Derby es un deporte sobre patines que combina una carrera de resistencia con la lucha libre. Hay atletismo y hay estrategia, pero la única diferencia es que los golpes y colisiones son totalmente legítimos. Dos equipos de 5 jugadores cada uno compiten en 4 tiempos de 12 minutos con un descanso entre ellos, y el objetivo del juego es permitir que el llamado Jammer de tu equipo consiga separarse del grupo de patinadores y dé una vuelta completa a la pista hasta encontrarse de nuevo con el resto de participantes. El resto de competidores son llamados bloqueadores, y actúan tanto en ataque como en defensa simultáneamente. Ofensivamente tratan de bloquear a sus oponentes para que su Jammer les pueda sobrepasar y anotar puntos, y defensivamente intentan que el Jammer del equipo contrario no pase a nadie del equipo. Esta original idea fue creada a mediados de la década de 1930 por Leo Seltzer, pero la Liga Internacional de Roller Derby alcanzó su mayor pico de popularidad en los años 70, aunque dejó de estar activa en 1973. Están permitidos los puñetazos, las patadas, codazos o incluso utilizar los cascos como armas, además de que durante una época el deporte introdujo héroes y villanos en las competencias y durante las entrevistas, para promocionar el próximo evento del espectáculo, algo que se asemeja mucho al negocio de la lucha libre. También existían muchos personajes extravagantes en los distintos equipos, tanto masculinos como femeninos, había heels y babyfaces, y a día de hoy este deporte ha resurgido en numerosas ocasiones, pero nunca volvió a ser tan popular como en los años 70, existiendo cientos de ligas en varios lugares de los Estados Unidos. Goldberg fue una de las principales atracciones de la WCW desde que realizó su debut, acumulando una impresionante racha de 173 victorias y ninguna derrota durante sus primeros 552 días en la empresa, un logro que consiguió tras superar a grandes nombres como Kurt Hennig, Raven, Scott Hall, Sting, Diamond Dallas Page o Hulk Hogan. Sin embargo, en el episodio del 9 de febrero de Mondain Nitro, se viviría una de las luchas más infames de su racha cuando se enfrentó ante Steve Regal, a quien puede que reconozcan mejor como William Regal, en un encuentro que pasó a la historia como una de las mayores humillaciones de la carrera de Goldberg. En una cartelera repleta de grandes encuentros y competidores, esta lucha en teoría pasaría desapercibida, pero para sorpresa de los fanáticos terminó convirtiéndose en una de las más recordadas de esa noche, debido a que el británico sacaría todo su potencial y su calidad técnica, mientras que el mito de WCW ni siquiera sabía cómo responder a la ofensiva de su oponente. Goldberg tan solo había participado en combates de 90 segundos, por lo que un enfrentamiento de varios minutos era un terreno totalmente desconocido para él, y a lo largo del choque quedaron claras sus carencias, algo que el propio Goldberg nunca le perdonó a Regal. Existen dos versiones de lo ocurrido aquella noche. Por su parte, William Regal asegura que se le ordenó desde la dirección que pusiera a prueba a su rival, y que por así decirlo le atacase de verdad con llaves de lucha libre a modo de shoot, para finalmente perder el encuentro con los movimientos característicos de Goldberg, mientras que el múltiple veces campeón de WCW continúa sin entender a día de hoy por qué Regal actuó de esa forma, y asegura que le encantaría volver a tener una lucha ante el británico en la actualidad. Al hablar de las mayores leyendas de la era dorada en WWE, uno de los primeros nombres que aparecen en la conversación es el de Ultimate Warrior, quien en un principio iba a ser el relevo generacional de Hulk Hogan. Sin embargo, sus actitudes fuera del cuadrilátero provocarían varios despidos de la empresa y numerosas polémicas en su vida personal. Bret Hart reveló una de las actitudes poco profesionales de Warrior en su autobiografía, asegurando que vio con sus propios ojos cómo en un espectáculo celebrado en Omaha, un niño de la fundación Make-A-Wish que parecía encontrarse en los últimos días de su vida, fue ignorado durante varias horas por nuestro protagonista, e incluso el niño y su familia tuvieron que ser apartados por la seguridad para no obstaculizar la entrada del propio Warrior. Según el canadiense, el resto del vestuario al completo mostró apoyo al niño y su familia en ese mismo show, y Warrior sería el único que no lo hizo pese a que el joven fanático llevase una camiseta de Warrior que era su luchador favorito. Tanto la excelencia de la ejecución como sus compañeros de vestuario estaban furiosos por lo ocurrido, y el día 7 de septiembre de 1991, Vince McMahon obligó a Ultimate Warrior a grabar un vídeo en el que se disculpaba con ese mismo aficionado, y en el que se puede escuchar cómo el jefe de la empresa tranquiliza a Warrior en varias ocasiones, diciéndole que se trata de un work y no de algo real, ya que el luchador estaba visiblemente molesto por tener que grabar el vídeo. Jamie Stacey, a quien puede que reconozcan mejor como James Castle, fue un luchador profesional inglés que compitió principalmente en la escena independiente del Reino Unido, concretamente en compañías como International Pro Wrestling o Revolution Pro Wrestling, conocida popularmente como Red Pro, aunque tuvo un corto periodo de tiempo en el que competiría también para la NWA. Castle hizo su debut en el año 2013 en Red Pro, donde a lo largo de los años logró varios campeonatos importantes, entre ellos los títulos británicos en parejas junto a Charles Samuels, manteniendo un reinado de casi un año de duración, mientras que en YPW capturó en una ocasión de nuevo el oro de la división en parejas como parte de una facción junto a Pretty Deadly. La carrera de nuestro protagonista llegó a su fin en 2019, y poco tiempo después, en 2020, fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda, una enfermedad con la que batalló durante cuatro años hasta que finalmente en enero de 2024 el diagnóstico de James Castle se volvió terminar, ya que los médicos no podían tratar la enfermedad, solo controlarla, dando un pronóstico muy sombrío en el que en lugar de años de vida tan solo le quedaban meses. Los peores presagios se confirmaron el 15 de junio cuando Castle fallecería con 35 años de edad, una noticia que sería confirmada por su esposa, la también luchadora Zoe Lucas, que reveló que su pareja se había sometido durante sus cuatro años de tratamiento a 12 rondas de quimioterapia, dos trasplantes de médula ósea, radioterapia e innumerables ensayos experimentales, recibiendo el apoyo de grandes superestrellas internacionales como Pete Dunne, Chelsea Green, Nicky Cross o Will Ospreay. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las cinco historias que he decidido contar en este centésimo cuadragésimo primer episodio de Historias Oscuras del Wrestling, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.